Para nuestro gobierno municipal, la economía social constituye una política de Estado. Es un principio que ordena transversalmente cada una de las acciones que desarrollamos desde el gobierno desde el primer día que nos tocó hacernos cargo del Estado de Morón, allá por diciembre del 99. Realizo ropa para chicos desde recién nacidos hasta aproximadamente 7 u 8 años. Y la diferencia que tiene mi emprendimiento es que realizo ropa y además a esa ropa le aplico mensajes de valores humanos. Niño Arcoiris forma parte de M. M es la marca colectiva que tiene el municipio de Morón, que promueve el municipio, en donde somos más de 20 emprendimientos, que estamos asociados. Encontramos esta manera que si nos unimos como una red de emprendedores, podemos llegar a más lugares o a más espacios de comercialización, estar formalizados, poder acceder a microcréditos para poder darle una inyección económica a nuestros emprendimientos. Con el primer microcrédito que pude sacar, inscribí marca de los alfajores y de la mermelada de aranda. Y este año ya está formalizada, la comercializo, no solamente en ferias, donde sí asisto, porque me parece que las ferias donde se promueve la economía social, donde se promueve alimentos sustentables, es una manera de participar y de mostrar que la otra economía existe. En el año 2009, nuestra primer llegada al municipio de Morón fue con el programa de apoyo a emprendimientos productivos, que tiene una línea dirigida para mujeres, donde nos ayudaron con un subsidio, que con eso pudimos obtener algunas de nuestras máquinas, una overlock y gran parte de la materia prima, telas, hilos, tijeras, que eso nos ayudó, la verdad que fue como un gran cambio, porque veníamos trabajando bastante a pulmón y fue como un salto para poder hacer una producción un poco más importante. Los trabajadores y trabajadoras dan la pelea para defender esa fuente de trabajo y tenemos del Estado la obligación de acompañar ese proceso, como también con los emprendimientos autogestivos, las cooperativas de trabajo, dándole el marco del Consejo Liberante normativo para acompañar, como el tema de habilitaciones, distintos proyectos que hemos tratado aquí del Consejo Liberante de Ordenanza, que van en esa dirección. Darle respaldo normativo a esos emprendimientos para que tengan previsibilidad, que tengan futuro y puedan seguir, como decíamos, preservar la fuente de trabajo, seguir generando mano de obra local y del Estado local poner a disposición, tanto el Ejecutivo como el Consejo Liberante, las herramientas necesarias para avanzar en esos procesos de recuperación de distintos proyectos de emprendimientos comerciales o industriales. Esta feria surge de una ordenanza allá por el 2007, en un espacio cedido por el Consejo Liberante de la Municipalidad de Morón. Muchos como nosotros no teníamos posibilidad de que nos vieran, de que los vecinos vinieran y nos compraran. Estamos todos nucleados con un monotributo social, que eso nos permite estar en regla, fiscalizados, aportar para nuestra jubilación, tener una obra social cuando muchos de nosotros no teníamos. Me enteré que desde el municipio estaban dando subsidios y que gente mayor de 50 años podía empezar a trabajar dignamente. El programa Oportunidad de Negocios, que también lo hemos usado, es cuando te surge un negocio grande y pedís, digamos, el crédito por ese monto específico y cuando vos cobras el trabajo, ahí lo devolvés. Tenemos un punto de venta en el shopping al oeste de Aedo y ahí llevamos nuestros productos y se comercializan. En un local que está totalmente equipado y subsidiado por el municipio de Morón, que todos los microemprendedores de la economía social que de alguna manera se han acercado al municipio, han hecho los cursos de capacitación, han tenido las asistencias técnicas necesarias, han podido superar en calidad su producción y hoy por hoy lo comercializan en un shopping que no es menos. Mientras buscábamos otras formas de comercialización nos seguimos capacitando. El trabajo en red no solamente te hace crecer, sino que te hace ver los principios de la economía social. La verdad es que a mí me hace muy feliz poder trabajar de esta manera porque es una manera distinta de encarar el comercio. Valoramos el medio ambiente, el precio justo, la calidad del producto y, sobre todas las cosas, el asociativismo y el compañerismo. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. La verdad es que a mí me hace muy feliz. Gracias por ver el video.